Una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero Una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchita Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchita Linda florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero Cariño, cariño sin fin Me riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura para enamorarte Me riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura para enamorarte Ya me voy para allá, donde está el mergel, a chupar las flores pa' chupar su miel Ya me voy para allá, donde está el mergel, a buscar las flores pa' chupar su miel Linda florecita, cariño de jaspín, jardín de mi vida, aquí de jaspín Rosa de mi alma, eres mi alelín, te tengo cariño, cariño sin fin Te riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura para enamorarte Te riego con celo, es para hermosearte, mi amor no es dulzura para enamorarte Ya me voy para allá, donde está el mergel, a buscar las flores pa' chupar su miel Ya me voy para allá, donde está el mergel, a buscar las flores pa' chupar su miel